El general nos pedía paciencia, pero ya íbamos para dos noches con sus días esperando por el convoy. Considerado uno de los jefes militares de mayor talento en la guerra de los 10 años, Vicente García forjó su propia táctica y estrategia a la hora de combatir al enemigo. Son las 10 de la mañana. En este momento se me avisa que viene el enemigo de Cauta. Tomo medidas. En la estrategia están presentes rasgos de su carácter. El valor, la astucia y la tenacidad. Lo que lo convierte en un jefe de probada valía con la autoridad para llevar a los hombres al combate y a la victoria. El general no hablaba mucho de los planes ni nada de eso. Alguna que otra disposición sobre cómo se moverían las tropas. Pero no vaya a creer, todo lo tenía claro en la cabeza. Él sabía el momento justo en que romperían los fuegos y el momento preciso que iba a entrar la caballería para aceptar el golpe definitivo. Una capacidad lo distingue. La preocupación por sus hombres. En ellos piensa antes de cada combate. No los arriesgará en una acción sin antes haber sopesado todas las variantes, como un consumado ajedrecista. Se empeora la situación con el hambre. Se toman medidas para que la gente coma alguna cosa y las caballerías pasten un rato en el masivo. Desde los primeros días de la guerra, fue una preocupación las condiciones en que se encontraban sus fuerzas. ¿Cómo hacer frente a un enemigo tan numeroso y poderosamente equipado con lo más moderno de la técnica militar, con una tropa escasamente armada? Pues no van bien montados y armados los gallegos, pues a ellos hay que quitárselo. El León Tunero perfeccionó una estrategia que le permitió arrebatarle los recursos al enemigo. El asalto a los convoyes militares. Desde el propio inicio de la contienda, Vicente centró su atención en el asalto a las fuerzas enemigas que conducían armas, pertrechos y víveres con destino a las posiciones colonialistas. El 17 de octubre de 1868, al tener noticias de que una columna enemiga bajo las órdenes del comandante Martínez había partido de Manatí, escoltando un convoy rumbo a las Tunas, parte con sus tropas y se embosca en la cuava. El golpe fue exitoso. Sobre el campo de batalla quedaron los cuerpos sin vida de los soldados colonialistas, entre ellos el propio comandante. En manos de los patriotas quedó el bien pertrechado convoy. De todos los golpes realizados a los convoyes, hay uno que reviste singular importancia, no solo por el botín conquistado, sino por el resultado que arrojó la acción militar en sí, el asalto al convoy español del Cauto en Punta Gorda. Por la noche tuve aviso de que mañana debe salir una fuerza enemiga de Bayamo en busca de un convoy a Cauto. En su estrategia de asalto desempeñaron un importante papel sus agentes dentro del campo enemigo. La tarde del 16 de febrero, el jefe tunero recibe la noticia de que el convoy se encuentra abasteciéndose en el Cauto y su destino será la guarnición española de la ciudad de Bayamo. Vicente ordenó la marcha con rumbo a Medialuna, en el camino real a Bayamo, donde llegamos a eso de la noche cero. Luce correo al otro lado del Cauto, con un gesto de tener cuanto antes sea posible noticias ciertas sobre los movimientos del enemigo. El general dividió nuestra fuerza y la fue colocando en diferentes puntos del camino. Ya no quedábamos. Le íbamos a caer al convoy. Los años de guerra probaron la efectividad de su estrategia a la hora de asaltar los convoyes enemigos. El día 17 transcurre sin novedad. Llegan correos del Cauto con las noticias de que el convoy ya está cargando. Para los cubanos, la espera se hace angustiosa. El hambre y la sed empiezan a mortificar. Hay que haberlo vivido para saber lo que son esas dos cosas. Y en una situación como esa, a la espera, sin poder moverte ni hablar. Así pasamos todo el día 17. Al amanecer del 18, la situación con el hambre y la sed empeora, a lo que se suma el efecto que éstas causan en los animales. Se toman medidas para que la gente coma alguna cosa. Y las caballerías pasten un rato en el masivo. Son las 10 de la mañana. En este momento se me avisa de que viene el enemigo de Cauto. Aquello parecía que no iba a acabar nunca. Nos sacamos las bestias a patar. Y seguimos en el puesto, esperando. A las 6 de la tarde, Vicente recibe la noticia de que el enemigo se aproxima. De inmediato ordena ocupar las posiciones. La infantería se encargará de la vanguardia, mientras que la caballería da un rodeo para colocarse a la retaguardia del enemigo. Cosa de las 9 de la noche, apareció el enemigo. Y aquello se puso feo para nosotros. En medio de la oscuridad, la retaguardia del convoy pasó por donde teníamos que atacarlo y nadie se dio cuenta. Y para colmo de mal, la caballería que tenía que atacar por uno de los flancos, lo hizo por el opuesto. Lo que dio lugar a que el enemigo se pusiera en defensa con anticipación, rechazando mi primer ataque con un nutridísimo fuego. Reorganizada nuestra gente, volvimos a caerle con ímpetu. Pero esta vez sí fue del cara. Logramos desprenderlo del tren de la carreta, hacerlo retroceder y entonces lo macheteamos en el monte. Aquello fue el acaboza. La vanguardia del convoy recibió todo el fuego de nuestra infantería. Y no le quedó más remedio que huir a la desbandada palmó. Ya estaba en nuestro poder todo el valioso convoy enemigo. Se tomaron 34 carretas bien cargadas de toda clase de víveres, ropas, medicinas y otros efectos útiles. 125 yuntas de bueyes, 200 cabalgaduras igualmente cargadas. 28 cabezas de ganado, caballos útiles para la caballería, 111 rifles Remington y abundante parque. Las bajas españolas fueron 150 muertos, 74 heridos y 77 prisioneros. De ellos 30 se incorporaron a las fuerzas cubanas. Nuestras bajas, 5 heridos leves. Después de reducido a cenizas todas las carretas, pipas de licor y otros efectos que no pudieron cargarse, me retiré a las 3 de la mañana para Cauto el Paso. El botín ocupado fue el más grande obtenido en nuestras guerras por la independencia y dejó temporalmente sin provisiones a toda la zona del Cauto, incluidos Bayamo y Manzanillo. Con esta victoria, el mayor general Vicente García daba una muestra de por qué era considerado el rey de los convoyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!